Hola, hola a todos, yo soy Isabela, ya me han visto en otros videos, pero hoy estoy con mi hermana gemela, preséntese. Hola, mi nombre es Sofía y hoy voy a estar reaccionando con mi hermana a una canción. Esta se llama, ya le vamos a decir, Santa Fe, bueno es de Santa Fe Clan con calibre 50 y se llama Cuidando el Territorio. Y a nosotros nos encanta la música mexicana, entonces lo vamos a escuchar. Entonces vamos a ver, no se les olvide por favor suscribirse a este canal, darle like al video si les gustó nuestra reacción y si les gustaría que estuviéramos estando en otros videos y reaccionando a otros videos, síganos en nuestro Instagram. Yo estoy como Isa Orozco, eres de Isabel Cero y mi hermana está como Sofía Orozco 20.3. Entonces síganos por favor y denle mucho amor al video. Vamos a empezar. Bueno, por aquí estamos. No, no, no. Ando con tubos empotrados calibre 50, las camionetas llevan clavo pura metralleta. Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta. El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga. Mi vestimenta es el mero estilo del pachino y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino. En la bocina pura rola de chalino, arriba de la troca tiro mo por el camino. Relacionado, conectado, no influyentes, mexicanos y colombianos. Buenos clientes, por el país americano, muy caliente. En terreno californiano, levanto verde. Suenan los radios todos entre en acción. Con los fierros tocamos matar y leer y derrumbo. Treinta segundos y tumbamos el tato. El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón. Ando con accesorios, pidiendo el territorio. Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios, para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Tequila y broncas, loca, la vida es corta. Traigos en la troca, mis ojos se notan. Nunca ando solo, ratico con mi flota. Y si me andan buscándome, van a encontrar. Por el mal le convienja. Está incriminal, me dicen el ilegal. Con el mero principal, ando con gente real. Balas, drogas, mujeres y dinero. No me confío de los traicioneros. Soy bandolero, soy un perro callejero. Mi cuenta con muchos ceros, siempre tengo lo que quiero. Contando lana, fumando marihuana. Una caguama, tequila y cainas. Tenemos polvo del que te aliviana. Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana. Ando con accesorios, Pidando el territorio. Mi power es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios, para hacer envoltorios. Pues en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Ey, guacha, aquí seguimos por la calle. Calibre 50. Esto cierra, con la santa carnal. Es fin en la producción, cabrón. Dos mil y siempre. Santa Fechera. Música de calle, loco. Viva México. El más cabrón aquí soy yo. Encima se levantaría cualquiera. Esa canción, en serio, me encantó. La voy a descargar, porque está brutal. Danos su opinión sobre qué piensa el video. El video, la verdad, está brutal. O sea, la edición está genial. Todo está genial. O sea, uno se entretiene mucho viéndolo. Y el ritmo me encantó. O sea, me fascinó, porque es un ritmo mexicano. O sea, es un ritmo que uno le recuerda a México y ya. Y pues puros mexicanos. Me imagino que todos son mexicanos. Bueno, a mí me gustó mucho el video también. Me parece que la edición está excelente. Me encantan Santa Feclán y Calibre 50. Siento que es en una gran combinación. Porque pues literalmente Santa Feclán los puso a rapear. Eso me encanta. Sí, como un tono diferente al que siempre están acostumbrados. Porque ellos son como así de banda. Entonces, excelente. Nos encantó el video. Bueno, no se les olvide seguirnos en nuestro Instagram. Ya saben cómo aparecemos. Isa Orozco, Aristiza Balcero. Y Sofi Orozco 20.3. No se les olvide también visitar nuestra página. Nuestra tienda virtual. Donde hay varios productos. Hay cantidad de productos. Y vayan a ver de qué se antojan. Síganos en Instagram. Suscríbanse al canal. Muy importante. Y denle like al video. Y comenten si les gustaría que nosotros estuviéramos reaccionando a más videos juntas. Muchas gracias por ver este video.